Los indios del Boer Sud 23 cayeron en su primera serie del Germán Pomares de la categoría ante la maquinaria roja de los Dantos. Para este fin de semana el conjunto mimado de la capital estará en su semana libre. No obstante, el cuerpo técnico encabezado por Ramón Padilla trabaja en mejorar los aspectos deportivos y técnicos en los peloteros del equipo. Ramón Padilla, manager del Boer, tiene amplia experiencia en trabajar con juveniles y por supuesto aplica lo aprendido en estos peloteros aún en proceso de formación. Ya visualizamos la primera serie, como dice usted, ya miramos las necesidades del equipo, los pros y los contras, en qué estamos trabajando en lo que fallamos, ¿verdad? Como los cortes y relevo, la seña que hay que repetirla todos los días en estas dos semanas que estamos libres, eso es lo más importante, junto con la abogada de los picheres, que los cortes y relevo, como le dije, los toques, hombre, primera y segunda, cositas así, la estamos repitiendo y la vamos a repetir todos los días. Don Ramón, también lo observamos de que estaba dando algunos consejos a los bateadores, sabemos de la calidad que ha tenido usted como bateador, ahora está tratando de transmitir todo eso. Yo he tenido cinco seminarios con la Major League Baseball, el último fue a Dominicano en un mes, donde me profundicé en los filtros y en los bateos, ¿verdad? Y pues me dieron un reconocimiento, aparte de un diploma, me dieron un reconocimiento porque me metí de lleno a ayudar, pues era un coach más en el equipo, hay tres tipos de equipos, A, B y C, un ejemplo, entonces los mejores que están para saltar a Estados Unidos están en el A, entonces gracias a Dios pues ahí estuve yo a la par de los jefes y me fue bien. Y observa la calidad en estos peloteros para repetir lo hecho el año anterior que fue llegar a la final y buscar el título de esta temporada. Bueno, estamos trabajando en eso, o sea que perfecto eso lo dio, hay temporadas buenas y temporadas malas, igual en los bateadores, en los picheres, entonces lo que estamos haciendo es trabajar en lo que fallamos el fin de semana, estamos corrigiendo y vamos a seguir corrigiendo, si ustedes se fijan ahorita en lo del bateo, estuvimos jalando mucho bola y ahorita estamos con batintín y estamos pronto para el rayo, entonces cositas así es las que estamos trabajando. ¡Gracias!